Va con mi ADN, ¿no? Es lo que más me gusta, el fútbol me apasiona, me divierte, es mi vida. Bueno, la etapa Luis Enrique empieza de que yo decido irme del Barcelona, ¿no? Así se lo comunico al presidente Bartomeu y en aquel entonces director deportivo Andoni Zubizarreta en una reunión. Y yo lo tenía hecho para irme ya, ¿no? Entonces hablo con Luis Enrique, le llamo y me convence, me dice que me tengo que quedar. Yo le intento decir que me puedo quedar hasta diciembre porque ya tenía hecho con New York City y la idea mía era seguir hasta diciembre y poder seguir unos partidos en el Barça, poder despedirme de la afición. Y al final, pues Luis Enrique nos reunimos en su oficina, en el despacho de la Ciudad Deportiva. Me convence, me dice que evidentemente todos partimos de cero, que no voy a jugar todos los minutos, que ya tengo 34 y voy a hacer 35 años, pero me gusta lo que me dice. Llevo a casa y tengo la misma sensación de la que tuve cuando fichan a Guardiola, de que las cosas iban a ir bien. Él me fue muy claro, muy honesto, muy honrado como es él, muy directo. Ya sabemos que Luis tiene mucho carácter. Fue un año complicado porque no empieza nada bien, luego con el tema de Anoeta y todo lo que sucede a posteriori, pero luego fue increíble. Se gana un triplete donde ya yo comunico que es mi último año en el Barça y se juntan todos los astros para que me pueda despedir increíblemente bien de la afición, ganando todos los títulos posibles como capitán. Lógicamente ya con un rol no tan importante, pero ahí ya tiro de humildad, tiro de grupo y de alguna manera pongo mi talento en función del grupo, del equipo. Al final la prioridad y lo que me han enseñado es que el grupo está por encima de cualquier individualidad y ese es mi lema en aquel último año. Ya no soy tan importante para el equipo dentro del terreno de juego, pero sigo siendo fuera y dentro del vestuario y así me siento muy partícipe de todos los éxitos en ese triplete. La adaptación aquí en Catar es fácil porque al final vengo a un equipo grande de la Liga de Catar, evidentemente ganamos la mayoría de partidos, pero el modelo de juego es totalmente diferente. Me encuentro con entrenadores que ya no quieren tanto apretar alto ni valoran tanto la posesión, sino más la transición y salir a la contra, pero bueno, me adapto perfectamente a las circunstancias, evidentemente a una liga menor. Ya no es un fútbol tan intenso ni tan competitivo, pero la adaptación es magnífica, los jugadores de Catar y la atmósfera aquí dentro del vestuario es sensacional y todo tipo de facilidades. Además, estoy en un club competitivo que gana títulos y eso me hace sentir bien para acabar mi carrera como futbolista. Bueno, sí que es verdad que al principio fue difícil, porque venir del Barça aquí los jugadores me ven como una superestrella. Yo les dije que yo venía aquí a ser uno más, a ser uno de ellos, evidentemente a ayudarles en todo lo que pueda con mi experiencia dentro del Barcelona y de la selección española y a tratar de aportar mi granito de arena para que el equipo funcione. Pasan unos meses y es verdad que cuesta romper el hielo, ellos son muy distantes conmigo porque me tienen mucho respeto y mucha admiración, pero bueno, al final me ven una persona muy normal, muy afable, uno de ellos. Y bueno, así ha sido también como entrenador. La transición de jugador a entrenador tampoco ha sido fácil, de pasar a ser el compañero de ellos, a pasar a tener que tomar decisiones, o a poner alguno en el banquillo y alguno que se enfada. Pero bueno, son situaciones que ahora me toca mandar, me toca decidir y al final ya les he dicho mil y una veces que estoy aquí para tomar decisiones y por el bien del club y por el bien del equipo. Bueno, decido venir a Qatar por el proyecto, básicamente. Aquí hay un Mundial a seis años vista, me permite seguir jugando a fútbol en una liga, pues evidentemente menor, pero me permite seguir jugando, que es lo que más me gusta, me siento bien físicamente para seguir disfrutando del fútbol, me permite venir con prácticamente toda la familia a vivir a Doha, es una ciudad fantástica, mi familia, mi representante, mi mujer y mi hermano hacen una visita a Qatar y ofrecen todo tipo de facilidades. Está el tema de la Spire Academy y de alguna manera me convencen a ser parte del proyecto que les va a ayudar a competir en el Mundial 2022. Me convencen, vengo totalmente convencido a este proyecto y del cual no me arrepiento para nada. Creo que he aprendido muchísimo, creo que estoy ayudando todavía a este proyecto, ahora sigo como entrenador, en un 60-70% de los jugadores que van a ir al Mundial de la Selección de Qatar los tengo aquí en el Alsat y es un proyecto maravilloso del cual estoy disfrutando, además es una calidad de vida estupenda en el país, o sea que estoy encantado y me siento un privilegiado de haber escogido Qatar como parte de mi carrera, la parte final como jugador y la parte inicial como entrenador de mi carrera deportiva. No solo estoy de entrenador en el Alsat, sino que esto es un proyecto de país, de alguna manera soy embajador del Mundial 2022, ayudo en todo tipo de situaciones, estoy muy cercano a Félix Sánchez que es entrenador de la Selección, pues te diría que veo una Selección competitiva. Al final creo que Félix ha trabajado muy bien estos últimos años, son campeones de Asia, hay equipo competente, hay jugadores de mucho nivel, tanto táctico como físico como de talento y al final yo creo que pueden competir. Les auguro un buen futuro, un buen Mundial y por qué no, por qué no pueden sorprender a selecciones de gran nombre. Yo creo que se están haciendo muy bien las cosas, es un proyecto que viene de muchos años atrás, yo me uní en el 2015 y lo que intento es aportar mi granito de arena para que Qatar pueda competir en el Mundial. Va con mi ADN, es lo que más me gusta, el fútbol me apasiona, me divierte, es mi vida. Y entonces siempre recuerdo una frase de Johan Cruyff que tuve en sus últimos años de vida mucha relación y me dijo, mira, lo más cercano a jugar, a ser futbolista es entrenar. Y entonces por ahí tiré, empecé a hacer el curso de entrenador, me picó el gusanillo del tema táctico y ya tenía muchas cosas aprendidas de diferentes entrenadores, tanto de la base del Barcelona como a nivel profesional. Y de alguna manera he ordenado un poco mis ideas y ahora tengo mi modelo de juego propio que intento aportarlo y convencer a los futbolistas de que por ahí se puede jugar bien y conseguir éxitos.